...no previsto, y igual, José María Rato, hemos aprendido todo de él, sus labores no solo han dirigido por él, sino también en IMAX, en la actualidad, como Rato, por ejemplo, y creo que también hay que honrarla aquí, es muy bueno, y como escritor también. Y como escritor, por supuesto, claro, de verdad. Fantástica, nada de Dios. Sin duda. Entonces, pues nada, muchas gracias, Jorge, tú vete a la clase, transmites la vitalidad que tenía Beatriz, intenta transmitirla. No, yo puedo usar un cuarto de la que no hay. Gracias.